Me oíma, mañana me reúno con el director general del Issste, es una institución con la que el gobierno del Estado tiene un adeudo muy importante y tenemos que negociar el pago. Posteriormente me reúno con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, probablemente mañana mismo me reúna con el secretario de Comunicaciones y Transportes y tomo el último vuelo de mañana y regreso a la ciudad de Veracruz. ¿De cuánto es ese adeudo que comenta que tiene el Estado con el Issste? Es un adeudo que data de la etapa del gobierno de Javier Duarte y es de aproximadamente 8 mil millones de pesos. Muy alto y tenemos que negociar el pago, porque de otra manera el Issste tiene el derecho de solicitar que de las participaciones federales se reserve una cantidad para pagarle al Issste el adeudo del gobierno. ¿Podría decirse que se cobraría como lo chino? No, es una discusión legal. Está establecida en la ley que cuando no paga el gobierno del Estado, directamente el Issste tiene la posibilidad de pedir la deducción. Entonces hay que negociar. ¿Con el secretario de Gobernación sería en materia de seguridad? Sí, vamos a tener una reunión a las 11 de la mañana para evaluar lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad. Le voy a plantear la posibilidad de que permanezcan en Veracruz las fuerzas federales, que el apoyo no sea temporal, que sigamos teniendo en Veracruz el apoyo de fuerzas federales. Estoy seguro de que va a responder de manera afirmativa y le llevo una evaluación de lo que ha sucedido en las últimas semanas. ¿Hasta cuándo permanecerían estas fuerzas federales, según comenta? Bueno, hasta que sea necesario. ¿Pero si le va a pedir que se queden o que permanezcan en el Estado, ¿hasta cuándo estarían o hasta cuándo están programadas? Hasta que sea necesario. ¿No hay una fecha? No, no hay una fecha. Ellos están aquí en una etapa complicada, pero yo considero que debemos mantener la guardia en alto durante todo este tiempo. ¿Pedir una recompensa o solo por las recompensas que se están dando? No, pedir, no, ofrecer una recompensa. ¿Ofrecer una recompensa, gobernador, es una buena medida, es una buena... Pues ha funcionado extraordinariamente bien. Les quiero decir que la primera ocasión que lo hicimos fue con el Quino y lo que provocó es que de inmediato empezaran a cometer errores y esto generó condiciones para localizarlo. Salió de la guarida donde estaba y lo localizó la Policía Federal, lo siguió y en Puebla fue abatido. Y en el caso de los asesinos de Castañer, dimos a conocer al día siguiente, hay que recordar que lo asesinaron un sábado, el domingo dimos a conocer los videos y las fotografías de los presuntos responsables y días después fueron detenidos. Antes ofrecimos la recompensa también. Y algo muy importante es que empezamos a recabar información, información muy valiosa, en primer lugar para conocer perfectamente la identidad de las personas que habían participado. conocimos también su dirección, conocimos sus teléfonos, sus nexos familiares. Eso fue lo que nos llevó realmente a la detención y los ciudadanos ofrecieron la información sin pedir recompensa.